Fue muy emocionante, es nuestra primera vez en regional, estamos muy emocionados y al final muy felices que ganamos. La verdad es que la competencia está un poco complicada, en muchos estados muy buenos en formas, pero aplicarse siempre y tener éxito en todo. Mucha repetición o formas, no es el que te saques perfecto la forma, es el que nacen en los clubes, es mucho profesional, está muy bien. Un saludo a toda la selección de Barca y los que pasaron, mucha suerte para el siguiente y los que no, pues decidimos seguir mejorando y crecer. Igual no, agradezco a todos mis conversorías y a mi familia que me apoyan. Gracias. 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 Gracias.